En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos días. Además hay noticias sobre el hackeo en la bolsa, en la exchange KuCoin. Bienvenido a Buenos Días Cripto, mi amor Ron Robriks, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Y si no estás suscrito a mi canal ve para abajo, suscríbete ahorita, activa la campana para no perderte nada, 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 ninguno de mis videos. Y cada lunes voy a hacer un sorteo donde yo, de hecho pasado mañana, voy a dar a alguien 50 dólares en Bitcoin. Entonces si tú te quieres ganar esos 50 Bitcoins, deja 50 dólares en Bitcoin, perdón, déjame tu billetera en cada comentario, en cada video, un comentario y entonces puedes ganarte estos Bitcoins. Bueno, vamos a entrar ahorita al contenido, pero antes quiero decirte, tengo también un canal en Telegram y también un grupo en Telegram. Puedes entrar ahí totalmente gratis en la descripción, encuentras los enlaces. Hay gente ahí de toda América Latina, de todo el mundo, conectados. Hablando sobre cripto no tiene ningún costo y puedes aprender mucho, mucho de los demás. O si tú sabes mucho, puedes enseñar a los demás. Entonces entra ahí, vale la pena. Bueno, vamos a mirar hoy Bitcoin, hoy el mercado en números verdes, todo un poco mejor. Eso es relativamente normal porque en un día cuando todos estaban rojo, 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 sangrando el mercado y al próximo día la gente compra. Actualmente Bitcoin está peleando los 10.500. Es una resistencia muy fuerte, es un precio que siempre está muy peleado, una resistencia y también soporte. Ayer en el video cometí algún error, hablaba de una resistencia cuando realmente quería decir soporte. a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta. Pero bueno, mira, ¿te acuerdas que yo había aquí pintado, dibujado mi canal donde yo digo en este se está moviendo Bitcoin? También aquí esta línea, esta primera línea de resistencia que nos ha dado mucho soporte aquí en varias ocasiones y también este soporte para decir, bueno, por debajo de eso, muy difícil que vamos a caer ahorita. ¿Cuál es mi plan? Yo abrí una posición en 1.590. Por ahí está más o menos al mismo precio, al break even. ¿Y qué voy a hacer yo ahorita en este momento? Y yo te voy a decir algo. Mira, si tú ves aquí estamos peleando y eso es una resistencia y un soporte muy, muy, muy importante. Aquí ves con azul. Yo he pintado eso. Y si tú ves eso, aquí hemos encontrado resistencia, 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 ¿sí? Y aquí también soporte, resistencia, resistencia. Entonces esa es una línea, es un precio muy, muy, muy peleado. Y yo creo, yo creo que, bueno, te voy a enseñar algo aquí. Los Bollinger Bands, ¿ok? Los Bollinger Bands, si tú entras en el chart, obviamente ya varias veces lo había dicho, pero me lo he olvidado. Eso es el chart de cuatro horas. Quiere decir que cada vela aquí, cada vela habla del precio o del movimiento de cuatro horas. Acuérdate que te dije, el pico más arriba es el más alto que ha llegado en las cuatro horas, el más abajo, el más bajo que ha llegado en estas cuatro horas. El cuerpo de la vela arriba es el precio de entrada o salida. Después de los cuatro horas o empezando los cuatro horas, el de abajo también lo mismo, entrada o salida de los cuatro horas. Si es rojo, el precio de salida es por debajo de la entrada. Y si es verde, el precio de entrada está por debajo de la salida. Entonces es verde, ¿no? Entonces aprende de eso. Es muy importante cuando quieres tú ya empezar con trading y leer estos charts. Ok, ese es el de cuatro horas. Yo siempre, a mí me gusta cuando yo hago trading y no mirar el chart a un corto plazo, un periodo muy, muy, muy corto. Yo lo miro más el gran imagen, ¿no? El big picture. Mira, aquí es el chart de una hora que también nos puede dar mucha, mucha, mucha información. Aquí ves también es lo mismo, la misma línea de resistencia. Tú ves aquí en este chart también nos dio mucho soporte, soporte, soporte. También resistencia. Entonces, tú ves aquí las bandas de Bollinger, ¿sí? Las bandas Bollinger realmente están mostrando el cambio en la volatilidad. Y siempre cuando se están estrechando, puedes esperar un movimiento muy, muy, muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está en acumulación, ya nadie quiere negociar, ya la gente está cansado de lo mismo de siempre, ¿no? Y ahorita va a haber un movimiento bastante grande. Además, estás viendo aquí, mira, el volumen, ¿sí? Bueno, ni siquiera vamos a usarlo este, vamos a usar este. El volumen está bajando, 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 ¿sí? Y eso es una señal de que no hay ahorita realmente gente que está negociando. Y los precios tampoco se están moviendo mucho, las bandas de Bollinger se están acercando. Entonces, es obvio que ahorita va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Pues esa es muy buena pregunta. Nadie te lo puede decir. Yo, si me pregunto a mí, mi opinión personal es que vamos a subir ahorita a los 11, 11.10, que también es una, una resistencia, una resistencia bastante importante. Bueno, voy a, perdón, perdón, perdón. Aquí está. Sí, tú estás viendo acá. Sí, bueno, 10.000, 10.000 aquí, el 11, 11.100. Bueno, si ves aquí un poco más, aquí nos ha dado mucha, mucha batalla este precio también de 11.000. Y yo creo, ahí podría ser que llegamos a los 11, que también ves aquí mucha resistencia y soporta aquí al mismo momento aquí. Bueno, hay que ver, hay que ver, como siempre te digo, nadie es vidente. Hay muchos youtubers que te dicen que no, que mira, que seguro, que eso, que compra, que yo no lo hago. ¿Por qué? Porque es imposible prever un precio, ¿sí? Y también me estás escribiendo gente y dicen, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuál moneda va a subir? No te dejes engañar, nadie lo puede saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, cosas como, como pasaron aquí, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Tenemos una buena análisis y sí, resistencia, soporte, 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 resistencia, soporte, soporte, resistencia. Ahorita esperamos otra vez el soporte aquí. ¿Qué pasa? Arrestan el cofundador de BitMEX. ¡Pum! ¿Quién puede prever eso? A ver, muéstrame un youtuber que puede prever eso. Bueno, ya, otra vez, se acumula un poco, la gente compra en el tip, aprovechan. Ahorita, ¿qué pasa? Donald Trump se enferma de COVID. ¡Pum! Otra vez. Sí, entonces, mucho cuidado con esto. Son cosas que no puedes prever. Y si tú haces trading como yo, con apalancamiento, y, pues, tienes apalancamiento muy alto para ganar, obviamente, buena cantidad de dinero y hay un movimiento muy brusco, pues, te liquidan. Pierdes el 100% de tu dinero, entonces, no es muy buena idea. En fin, en los próximos días, yo creo que a lo mejor podemos seguir un poco, porque tú ves aquí, cuando los Bollinger Brands se acercan, hay un movimiento brusco. Aquí, ¡pum! Es para arriba, luego para abajo, luego para arriba. Sí, también aquí se acercan, se acercan, ¡pam! Sí, aquí estás viendo, se estrechan, se estrechan, y siempre hay algún movimiento bastante grande. Aquí es para arriba, luego va para abajo. Sí, nadie te lo puede decir, pero estoy seguro, bueno, los indicadores dicen que vamos a tener un movimiento grande. Así, no vamos a seguir mucho. Unos días puede ser que sí, pero no. No es tampoco una garantía, ¿no? Si mañana algo pasa, que la gente se asusta, puede también pasarlo antes. Otra cosa que te quiero decir hoy, discúlpame, por favor, la luz no está muy favorable, porque estoy en el hotel y no traigo mi equipo aquí. Y, ok, aquí dice también Bitcoin could be cooling up, puede enfriarse un poco, y luego el próximo movimiento, 11,000. Sí, eso es lo que dicen aquí los analistas. Y aquí, bueno, ya más o menos que habíamos descrito ahorita, a lo mejor dicen también un poco downside, un poco bajada. O sea, quién sabe, yo no creo que eso va a pasar. Yo creo que más bien vamos a estar aquí arriba y después va para abajo, para arriba. Dependiendo cómo está el sentimiento en el mercado, cómo es la emoción en el mercado. Vamos a ver. Mira, aquí el fundador de KuCoin, el director general, dice que hemos encontrado el sospechoso del hack. Y aquí hay algo muy interesante, imagínate. Siempre nos están vendiendo la idea que no, que criptomonedas y la libertad y descentralización y tú puedes tener tu dinero y nadie te lo puede agarrar y nadie puede hacer nada y no sé qué, no sé cuándo. Y aquí, de repente, después de este hack, están congelando Tether. Esos Tether ya no se pueden mover. Están también congelando otras monedas o inclusive haciendo un fork de Ocean. Ocean Protocol también han robado una cantidad muy, 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 muy grande. Sí, Omni, Tron, ellos. Espero que tú no has tenido allá monedas que te puedan robar. Yo también tengo una cantidad bastante grande en KuCoin, que realmente es una muy buena exchange porque trae muchas, muchas, muchas monedas que no encuentras en otro lado, muchas monedas DeFi, muchas gemas pequeñas, esos diamantes en bruto, ¿no? Entonces, pero eso sí ha librado una gran discusión en el criptomondo, en la comunidad. Dicen, no, pero ¿dónde está la descentralización? Bueno, si ellos pueden hacerlo de esta forma, si alguien dice que hackearon, pero entonces pueden también todos esos proyectos de una manera arbitraria quedarse con mi dinero, ¿sí? Y es muy cierto. Entonces ponme tu comentario que dices tú, dices tú, aquí, por ejemplo, dicen 35 millones, 35 millones de dólares en USDT, en Tether, están frizados, están congelados, ¿sí? Y creo que eso no es la idea de criptomonedas. ¿Por qué estamos todos en criptomonedas? Bueno, algunos están en criptomonedas porque quieren invertir 10 dólares y sacar 100, ¿sí? Quieren acumular más de este dinero fiat que a mi punto de vista no tiene ningún valor porque está hecho de puro papel. Ok, esta gente, pues no le interesa la descentralización, no le interesa el blockchain, solamente quieren ganar un poco de dinero. Pero hay otra gente, y yo me incluyo, que están realmente fascinados por la descentralización, que están fascinados que tú no necesitas más un banco, que tú puedes ser tu propio banco, que ninguna persona nos puede limitar a robar, ninguna persona puede dictarnos a qué hora puedes tú hacer una transferencia, cuánto puedes mandar, cuántos tienes que pagar, y todo eso, ¿no? Y eso está dentro, este hack nos ha enseñado que no es así, que no es así, que todos los proyectos o la mayoría de los proyectos pueden hacerlo. Y por eso a lo mejor tú a veces piensas, ¿por qué hay tanta gente que están así, Bitcoin y solo Bitcoin, y el resto es mierda, y el resto no sirve? Precisamente por eso, porque Bitcoin es más o menos el único proyecto 100% descentralizado y intocable. ¿Por qué intocable? Porque tú estás viendo aquí, si tú tienes un proyecto donde hay una persona atrás de eso, si esta persona se desaparece, pues quién sabe si va a seguir todo así, como esta persona propone. Un ejemplo, dos ejemplos. Ethereum, si Vitalik Buterin ya no está en Ethereum, claro, los programadores de alguna manera van a seguir con todo el plan que tenía, con toda la visión, pero ya no va a ser lo mismo. ¿Quién sabe si la gente sigue confiando en Ethereum, si Vitalik Buterin ya no está? Tron. ¿Pero quién confía en Tron? ¿Tú confías en Tron? Ok, ponme un comentario. Pero Tron más o menos se mantiene al flote. ¿Por qué? Porque Justin Sun está haciendo tantas, tantas, tantas cosas, tantos escándalos, tantas veces que hablan de él, hablan de Tron y de esta manera sea bueno, sea malo, pero está manteniendo al flote Tron. Yo te digo, si no fuera por Justin Sun, Tron ya estuviera, pero mucho tiempo se hubiera perdido de la faz de la Tierra. Entonces, ahí hay que ponerse a pensar y no sé qué tipo de personas eres. Tú ponga un comentario. ¿Qué te gusta a ti? Tú estás aquí por simplemente acumular más de ese dinero fiat a través del cual nos controlan, a través del cual nos roban, porque la inflación está quitándole poder adquisitivo. Tú estás por eso aquí o tú estás realmente aquí porque te gusta esta idea de descentralización, de ser independiente, de una democracia donde tú puedes ser multimillonario o puedes ser una persona que apenas tiene 20 dólares y participas en la misma comunidad y en el mismo sistema financiero que es un sistema financiero, Bitcoin. ¿Por cuál razón tú estás aquí? ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Déjame definitivamente tu billetera porque pasado mañana voy a hacer el sorteo. Te puedes ganar 50 dólares. En Bitcoin entra en mi grupo, entra en el canal porque ahí obtenes más información. A veces cuando, en los últimos días, porque estoy viajando, lo he descuidado un poco, pero ya voy a compartir más y más información. También en los próximos días voy a hacer algunos updates sobre la plataforma de financiamiento colectivo sobre la cual te he hablado. Si tienes algún proyecto que tú quieres apoyar, quieres tú proponer para que lo financien, también quédate pendiente porque lo vas a poder hacer aquí. SwissPork, también vamos a tener unos buenos updates. VDAO, no he podido yo todavía retirar mis tokens VDAO de la plataforma. La verdad, el soporte no me ha contestado aún. Si tú tienes alguna experiencia, si tú has comprado un pre-venta, si tú has comprado ahorita, también ponme un comentario, dime. Yo leo todos los comentarios. No puedo contestar todos porque son obviamente muchísimos, pero leo todos los comentarios. ¿Ok? Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.